Bueno yo ya recorté mi molde y lo voy a empezar a trazar Yo estoy usando uno de estos lápices que son de cera Que se pueden quitar de la tela, no pasa nada Y me gusta marcar así por completo los moldes Porque todavía no domino muy bien los movimientos en la máquina Entonces quiero que me quede así, tal cual está el molde Pero si ustedes ya tienen más técnica Pues nada más pueden marcar una parte o las curvas Que es creo lo más importante a marcar Y bueno al cortar recuerden dejar tantita tela extra alrededor del patrón que trazamos Porque luego se ofrece que haya un poquito más para la costura Antes de empezar a coser les voy a explicar como están los ajustes de tensión de mi máquina Mi máquina lleva dos agujas que son las de enfrente Pero para que la puntada sea más delgada yo quité la aguja del lado izquierdo Entonces ya nada más vamos a usar áncora superior, inferior y la aguja derecha Y vamos a comenzar a coser por una de las curvas En este caso es la del lado derecho Y les recomiendo que se vayan despacito si no tienen experiencia Porque a mí todavía me cuesta trabajo que quede exactamente la curva así como la tracé Y bueno ya nada más se trata de seguir la línea En sí lo más complicado son las dos curvitas Que lo que queremos es que queden parejas Que no quede una más redondita que la otra O más corta que la otra Entonces ahí es donde recomiendo que nos vayamos un poquito más lento Para que quede bien Y una vez que ya terminé con esa parte de la costura Voy a comenzar con el otro lado que quedó Yo no hago remate Yo solamente dejo salir un poquito más de hilo Y comienzo a coser Para mí eso funciona como un remate Entonces hasta ahorita no ha sido necesario Ponerle más puntadas en esas puntas Y un consejo que les doy No importa tanto el ancho del lazo En realidad ustedes ya podrían modificar este molde Podrían hacerlo más largo Y nada más lo que hay que respetar son las curvas Que queden bien para que se vea simétrico el moñito Una vez que ya lo estemos armando Y como les digo Como ya pasé dos costuras Ahí se cruzaron Entonces ya no es necesario hacer remate De todas maneras les voy a pasar un tip Y se los voy a dejar en el pdf o en un video aparte Ahí estoy jalando lo que es la costura final Y como se cruzaron dos costuras Pues ya es difícil que se suelten esos hilos Y aquí bueno voy a tratar de irme un poquito más lento Porque les voy a explicar cómo hacer el nudo de este moño Lo primero que vamos a hacer es doblarlo a la mitad Que queden las puntitas bien derechitas Y luego vamos a doblar las puntas hacia el lado contrario Vamos a formar una especie de M Y bueno ahora les voy a explicar aquí sobre la mesa Para que vean cómo va a ir doblado el lazo Ahí están las dos dobleces extra que hicimos Y la M que se forma Ahí la pueden ver Y bueno siempre recuerden que la parte de tela que tienen en la mano derecha Es la que va a ir por enfrente Lo vamos a girar y lo vamos a meter por ese huequito que se formó Donde tengo mi dedo Y lo vamos a meter por ahí Hasta que salga esa tela Y después lo vamos a jalar con fuerza Y poco a poquito nos vamos a ir ayudando a estirar la tela A quitar esos dobleces Que quede bien estiradita Que no se ve ahí todo hecho nudo por dentro El único nudo que debe de haber es el que va en medio Básicamente aquí es nada más manipular la tela Hasta que quede como les digo estirada Que al jalar una parte de la tela No se sienta que se jala el lado contrario Y bueno ustedes mismas van a ir sintiendo al estirar la tela Que ahí está torcidito un poquito Entonces nada más es cuestión de girar Si se fijan esto es retorcer y retorcer Hasta que quede ya bien Que no se sientan más bultos de los que debería de tener el moño Siempre recuerden como consejo Jalar una parte de las colitas estas de abajo Y si se estira la parte contraria de la tela Como aquí lo estoy haciendo yo Quiere decir que hay que girar la tela Para que quede bien Algo súper importante y les voy a dejar aquí una foto Es la forma de los moños Deben de quedar las curvitas estas que cosimos Hacia afuera Ese es el digamos que lo que hace especial Y es la característica más importante de este moño Que las curvitas de los lados Las curvas siempre perdón Siempre tienen que ir hacia afuera Nunca hacia adentro Y aquí en esta parte del video Pues ya nada más ven que son Es tratar de hacerle ajustes Que queden del mismo tamaño Las partecitas de arriba Y las colitas también que queden del mismo largo Y que se vea simétrico el moñito Bueno y ya nada más hay que cortar Para las costuritas estas que quedaron saliendo El hilo que sobra Yo corto un pedacito y lo oculto entre las costuras Con una aguja Lo corto o lo dejo así Porque ya quedaron cruzados Ya están bien asegurados O lo que también pueden hacer Es poner una gotita de silicón Muy chiquita Y pegan ese hilo y listo